Hola, mi nombre es Ixchela Estrada, soy mexicana y soy ilustradora. Tuve el placer de que me invitara a la UCR para participar de sus eventos dando charlas y talleres que veo de su universidad, que es una universidad que tiene un increíble talento en sus alumnos y profesores que forman profesionales que van a estar afuera. Bueno, tal vez como factor extra, por fuera, tienen la oportunidad que a veces no tenemos en mi país, de montar una exposición, de tener talleres, de tener un FIT, un festival internacional de diseño y pienso que sería muy buena la participación activa de todo mundo, porque siendo más unimos fuerzas.